Número 99. Durante los 70 y 80, los jugadores de la NBA eran consumidores de cocaína. Si, técnicamente se cree que el 75% de jugadores de esa época eran consumidores ya que la regulación no era tan estricta, además de que se podía conseguir con total facilidad, y era algo que afectaba a todos los equipos de la época. Curiosamente, Michael Jordan fue uno de los pocos que no consumía, aunque bueno, después se supo que era adicto a las apuestas, igual, el punto aquí, es que el consumo de cocaína era algo de todos los días, y era hasta cierto punto, aceptado por todos, al menos puertas adentro. Uno de los casos más sonados de aquellos tiempos, fue la muerte de Lembrias, una de las mayores promesas de la NBA, que falleció por sobredosis, tan solo 36 horas después, de haber sido elegido en segunda posición del draft de 1986, en una fiesta con sus amigos. Si bien, todo esto se mantuvo como un secreto a voces durante años, y en cierto punto muchos prefirieron hacer la vista gorda, en 2020 cobró relevancia nuevamente por una serie documental de Michael Jordan, en la que reveló que en su primera pretemporada con los Chicago Bulls, encontró a varios de sus compañeros en una habitación de hotel, con cocaína, marihuana y mujeres, algo que a sus ex compañeros no les cayó nada bien. Como decían algunos, era un gran basquetbolista, pero no un gran compañero.